Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Sergio Barbón. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, como ya les dije mi nombre, yo soy licenciado en educación infantil, con énfasis en espacios alternativos, o sea, todo lo que tiene que ver con espacios comunitarios, trabajo con niños y niñas en organizaciones. Listo, entonces pues empecemos, porque pues sí, hay harto que ver y poquito tiempo. Entonces, pues nada, vamos a guiarnos por la guía que tienen. ¿Qué tienen? ¿Es esta? Sí, ¿todos ven mi pantalla ahí? Sí, señor, pero no hay nada. ¿Cómo? Sí, señor, está oscura. Sí, señor, pero no muestra la guía. Ok. Ya, ahora sí. Listos. Ahora sí. Bueno, entonces, en este ciclo, el tema inicial o los temas que vamos a ver el día de hoy, o sea, vamos a intentar abordar, van a ser los signos de puntuación, los medios de comunicación y el ensayo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con los signos de puntuación. Ya, se volvió loco. Bueno, y para ustedes, ¿para qué creen que sirven los signos de puntuación? ¿Qué utilidad tienen? ¿Qué utilidad tienen? ¿Sirven para hacer pausas? Para marcar pautas y entonaciones los enunciados. Sí. Exactamente. ¿Alguien más quiere compartirnos lo que piensa sobre los signos de puntuación? ¿Para qué sirven? Buenas noches. También los signos de puntuación también sirven para, pues, a uno ir leyendo. ¿Sabe con exactitud qué quiere decir? Sí, porque sí, cuando no hay signos de pausa ni nada, ni una coma ni nada, entonces uno no entiende el texto como tal, entonces por eso sirven los puntos de la coma para uno como parar. Así entiendo yo. Sí, exactamente, son unos símbolos que en la escritura nos permiten, nos permiten dar una pausa, dar un énfasis también, recalcar un punto de vista, una idea que se tenga. O sea, pues, también nos sirve para enfocar la pregunta, ¿sí? Qué pena con ustedes ya acá. ¿Ven, están viendo las diapositivas? ¿O qué ven? Sí, señor. Sí, profesor, sí se ve. ¿Alguien me podría ayudar, por favor, a leer los dos enunciados, las dos frasecitas que hay ahí, por favor? Sí, claro. Signos de puntuación. Los signos de puntuación son señales o notas gráficas. Perdóname, perdóname, no. No estoy mostrando la que es. Permite un momento, qué pena contigo. Ya la comparto mejor. Creo que una pregunta de un estudiante es que si esta clase es de ciclo 4, solamente. Sí, es de ciclo 4. Lo que tengo entendido es que es de ciclo 4, no más. Ah, ok. Bueno, me imagino que igual los estudiantes estarán dando de diferentes ciclos. Es lo que tengo entendido. Entonces, sí es bueno tomar la clase de todos, ¿no? Así no pertenezcan al ciclo. Sí, yo creo que, pues, este tipo de cosas nos sirven a todos. Igual repasarlas o empezar a verlas, pues, no es que vaya a generar una complicación o algo. Es importante también tenerlas en cuenta a la hora de escribir y, pues, también para hablar. ¿Listo? Entonces, ¿ya ven mis diapositivas? ¿Una diapositiva? Sí, profe, una diapositiva como púrpura. Sí, sí. Vamos a comer niños. Exactamente. Una dice, vamos a comer niños. Y la otra dice, vamos a comer niños. ¿Qué, qué, para ustedes, cuál es la diferencia ahí? ¿Qué diferencia habría en ese significado de esa oración? Que hay una pausa en la oración, o sea, en la segunda. Exactamente. Y entonces, ¿qué significa la primera? O sea, ¿qué está queriendo decir la primera? La de vamos a comer niños. ¿Que se están utilizando los puntos de puntuación, los signos de puntuación? Sí, 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 o sea, pero entonces les estoy pidiendo que no seamos, en este momento, no seamos tan literales porque, pues, eso nos permite, no, bueno, mentiras. Entonces, bueno, entonces, que uno entienda, pues, o sea, un ejemplo, uno le dice a sus hijos, vamos a comer niños y no es igual, vamos a comer niños. Exactamente, una nos está diciendo, la primera, vamos a comer niños, es como una invitación a comer niños, sí, la primera es una invitación a comer niños, no como la segunda, que ya uno lo puede relacionar más a una mamá o a un papá que está llamando a los niños para que vengan a comer, porque es la hora de comer, sí. La coma en la segunda nos permite darnos cuenta de eso, de que muy seguramente es una persona, un adulto, una profesora o alguien que está encargada de unos niños, de un grupo de niños y les está diciendo que vayan a comer, a diferencia de la primera, que es una invitación de quién sabe quién a comer niños, sí, tal vez de una película, no sé, de miedo o alguna vaina así. Sí, sí, aquí podemos, aquí, en este ejemplo, podemos recalcar esa importancia, en este caso de la coma, para comprender lo que nos quiere decir quién nos está escribiendo o quién escribe el enunciado, ¿listo? La segunda, la segunda diapositiva ya lo vamos a ver. Permítanme un momentico. Que la muestre. Bueno, y el comentario ahí de la imagen también es, la coma salva vidas, ¿no? Diciendo, o sea, haciendo como una broma de lo que puede significar invitar a comer niños, a llamar a los niños a que vengan a comer. Este es otro ejemplo, si están viendo la otra imagen, la que dice miércoles ortográfico. Sí, señor. 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 Esa nos, esa nos expone cinco, cinco, cinco frases, sí, cinco, cinco sencillas oraciones que al ponerle la coma o signos de puntuación en diferentes lugares, pues nos va a permitir entender cosas totalmente distintas, ¿sí? La primera dice, no se lo dijo, ¿sí? Que significa, o sea, alguien no le dijo a alguien, ¿sí? No se lo dijo. La otra es, no, se lo dijo. Esta ya nos refiere a que quizás la otra persona dice que no se lo dijo y esta persona está corrigiéndole decirle, no, 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 señor. Señor, sí se lo dijo, se lo dijo, ¿sí? Ya estamos notando la diferencia con la primera de un rotundo no se lo dijo y en la segunda es no se lo dijo, como afirmando. En la siguiente, con los signos de pregunta, nos permite darnos cuenta de que está preguntando, no se lo dijo, ¿sí? Si ven que también hay una entonación diferente en la forma de leer esa frase. La siguiente dice, no, se lo dijo, como si yo no quisiese que le contara algo a alguien, pero se lo contaron y me estoy enterando. Como no, se lo dijo, ¿sí? Es una forma, es otra forma de que con los signos de puntuación, pues nos refiramos, nuestra intención sea comunicar otra cosa. Y la siguiente es, no sé, ¿lo dijo? Ya hay otra organización distinta con relación a las anteriores por la coma, ¿sí? Y que nos dice, no sé, ya dice, no, yo no tengo ni idea, se lo habrá dicho. Sí, aquí podemos ver también otros ejemplos del uso de los signos de puntuación. Y para la siguiente imagen, ya como para cerrar esta parte de introducción de los signos de puntuación, ¿quién me ayuda a leer este letrero, por favor? Yo. Yo. Tatiana dijo primero. Prohibido fumar gas inflamable. Mami, a ver. Ok, ¿qué ven ahí? ¿Ven algún error? ¿Le hace falta algo? Sí, ahí se ve el error, que no tiene la coma o el punto para, como para separar. ¿Y qué está queriendo decir ahí entonces el letrero? Es prohibido fumar gas inflamable, o sea, que como si, como si, que, como si uno, o sea, fuera a fumar gas inflamable. Exactamente, ¿sí ven la importancia ahí? Sí. Porque, o sea, el que lo lea dirá, uy, no, aquí se la pasan es fumando gas inflamable, o sea, qué nivel de vicio. Sí. Pero si escribiéramos prohibido fumar, coma, gas inflamable, ya cambia todo el sentido, ¿no? Ya nos está diciendo, ojo, no vaya a fumar aquí, porque pues puede haber una explosión, un incendio, porque hay gas inflamable. ¿Listo? Sí, señor. Ok, comprendidos esos ejemplos, entonces. Sí, señor. Listo, ahora sí nos vamos a ir para la guía y vamos a hablar específicamente de esos signos de puntuación a los que se refieren las reglas gramaticales, o sea, las reglas que se inventaron, porque pues también hay que entender esto, que este tipo de reglas, así como la ortografía y los signos de puntuación, que vienen siendo también parte de la ortografía, son una invención. Y esta invención se hace con la intención de que una comunidad, digámoslo, en este caso las personas que hablamos español, tengamos unas reglas comunes en las que nos podamos basar pues para entendernos, ¿no? Porque pues sería muy complejo que todos habláramos y escribíamos de un distinto idioma, ¿sí? Pues por muchísimas razones. Yo creo que la más importante sería la interpretación de lo que nos quiere decir esa otra persona. Un ejemplo podría ser, un ejemplo para mí es la llegada de los españoles a lo que era conocido como, se me fue la paloma, bueno, el supuesto descubrimiento de América. Los españoles llegan y pues como no conocen la lengua de los aborígenes, de los indígenas, entonces al estudiarla también empiezan a generar una serie de interpretaciones que a ciencia cierta uno no sabe si era el sentido de lo que nos querían expresar las comunidades indígenas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque digamos que al momento de plantear una lengua, de tener una lengua, de compartir una lengua con las personas, más allá de compartir una forma de comunicarnos con los demás, es también una forma en la que tramitamos y vivimos la realidad cotidianamente con las demás personas, ¿sí me hago entender? O sea, la palabra no es solamente la palabra, sino está cargada de toda una intencionalidad, ¿sí? Entonces, digamos que para los españoles su cultura estaba ligada a unas creencias, bueno, eso es muy conocido, ellos creían en Dios y bueno, y tenían toda una idea muy europea de la vida, de la realidad, y se pone, no sé, se impone a la interpretación de la lengua indígena, ¿sí? Entonces, ahí todavía surgen muchos conflictos en relación con relación a las traducciones que se hacen de los textos o de las palabras usadas por los indígenas, ¿sí? Entonces, digamos que este nos sirve como los signos de puntuación se plantean en el español, pues también en otros idiomas, pero pues en el español tiene unos símbolos y unas características que se diferencian tal vez de otros, ¿sí? Entonces, en estos signos de puntuación reconocemos el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y admiración. Y bueno, y aquí nos habla de algunos otros que son auxiliares, ¿sí? Que nos permiten enfatizar mejor en esa intención comunicativa que tenemos, ¿sí? Que está el guión, las comillas, las diéresis, el apóstrofe, el paréntesis, los corchetes. Listo. Ya digamos que les hablé un poquito de esa importancia de los signos de puntuación. Y pues como tienen toda una intención, obviamente también nos permiten crear toda una estructura comunicativa de lo que queremos decir, sin necesidad de estar presente, ¿sí? Sin necesidad de que el otro o la otra nos vea la cara y nos vea que, digamos, que lo que escribimos es algo que nos ofusca, que nos indigna o que nos pone tristes o que nos pone alegres, ¿sí? Eso en una carta o leer una nota en un periódico. Para eso sirven los signos de puntuación, para darle un mayor sentido, una mejor estructura, unas pausas que nos permiten comunicar mejor lo que queremos decir. Bueno, sobre el punto, hay diferentes puntos. Yo creo que ustedes los han visto en las cosas que leemos, que han leído o que uno cotidianamente lee, los mensajes de memes, noticias, encabezados de noticieros, propaganda que le entregan uno en la calle. Y uno puede darse cuenta que existen diferentes tipos de punto o el punto tiene diferentes utilidades, ¿sí? El más reconocido, ¿sí? Digámoslo así, es el punto final que nos permite dar por terminado un párrafo, ¿sí? Una idea, ya listo, ya hablamos y aquí, en este punto cerramos y pongo punto, ¿sí? El punto final de lo que voy a decir, o sí, aunque no sea el punto final de todo lo que tengo que decir, pero sí puede ser el punto final de una de las partes que quiero decir, que quiero escribir. Ahí tenemos un ejemplo que dice, le encanta la numismática, es decir, coleccionar monedas. Listo, ya dijo lo que tenía que decir y cerró con un punto. El siguiente punto también, o muy conocido, pero yo creo que no tanto como el punto final, es el punto y seguido, ¿sí? Que en este caso nos permite cambiar la idea en un mismo párrafo, pero que sigue teniendo relación con la idea de que estamos hablando en el mismo párrafo, ¿sí? Esta nos sirve, digamos, como cuando estamos dando características de un objeto, podemos estar hablando de, no sé, el color de una manzana, entonces estamos hablando de una manzana, que una manzana tiene un color rojizo, sí, podemos hablar de la forma física, digámoslo así. Tiene un color rojizo, tiene una forma redonda, tiene un tallito en la parte de arriba, a veces tiene hojas, listo, y ahí terminamos, ponemos punto y podemos expresar otras características como también tiene un sabor dulce, es un poco arenosa, dependiendo de la manzana, bueno, ¿sí? Seguimos en el mismo párrafo, mantenemos una idea, pero nos vamos a referir a otra cosa necesaria en esa idea del párrafo, ¿sí? Que nos va a complementar el mismo párrafo. Ese sería el punto y seguido. Bueno, aquí nos ponen un ejemplo, una brújula es un instrumento utilizado para determinar los puntos cardinales, está dotado de una aguja inmantada, ¿sí ven? Ahí nos dieron dos características de la brújula. ¿Para qué se usa? Y uso el punto y aparte, para también hablaros de otra característica totalmente importante que se liga a los puntos cardinales, y es, ¿cómo va a ubicarlos? Por medio de una aguja inmantada. Sí, eso es lo que podemos interpretar de ese pequeño texto, de esa pequeña frase sobre la brújula. ¿Listo? ¿Todo claro ahí entre esos dos puntos? El punto y seguido y el punto final. Sí, señor. Listo, igual si tienen alguna pregunta, alguna duda, mientras que voy en la explicación, no duelen de interrumpirme y pedirme la palabra, ¿sí? Porque no puedo estar muy atento si suben las manos y eso es, no sé, muy bueno manejando el zoom. Bueno, listo, entonces seguimos con el punto y aparte. El punto y aparte nos permite, digamos que podría ser una combinación con el punto final, pero que tiene una continuidad, ¿sí? O sea, nos permite cerrar una idea para seguir otra en otro párrafo. Ahí nos ponen un ejemplo también. La economía es una disciplina que se encarga de estudiar la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios en una sociedad. Ya hay una idea clara de hablar de la economía como una disciplina. Y el siguiente párrafo nos dice, a lo largo de la historia la economía ha evolucionado desarrollando una gran cantidad de teorías y sistemas económicos. Nos está planteando dos ideas distintas, aunque tiene todavía su idea principal que es la economía. Nos está hablando el texto de la economía, ¿sí? Pero es necesario ese salto para poder tocar otros temas y no tampoco atiborrar los textos con tanta oración en el párrafo, ¿sí? Porque a veces se vuelve muy complejo poder entenderlos porque se ponen allí muchísimas ideas que no se vuelven claras en un párrafo, ¿sí? Entonces, hay una facilidad en la que yo las pueda exponer en diferentes párrafos. Listo, bueno, y por último el punto final, que como ya lo hemos dicho, es un cierre de un texto, ¿sí? Ya, listo. Acabe de escribir todo lo que tenía que hablar sobre economía. Ya acabé de escribir todo lo que tenía que hablar sobre este tema que elegí. Y ya, listo. Lo damos por terminado y le pongo su punto final. Sí, a veces uno puede creer que es obvio, ¿no? Pues si uno no sigue escribiendo, pues ya es el punto final. Ya no voy a escribir más. Pero es necesario usarlos porque, digamos, que este tipo de cosas, de reglas, son muy necesarias, digamos, en campos académicos, en estudio, o también, digamos, no sé, darle una carta a alguien, ¿sí? Esto le da mucho más riqueza a la forma en la que escribimos, ¿sí? A las cosas en las que estamos pensando, porque eso, pues, también nos ayuda muchísimo en relación a aprender cosas diferentes, ¿sí? Listo. Entonces, seguimos con la coma. La coma tiene diferentes usos, ¿sí? O sea, nos puede dar a entender muchísimas cosas según el uso que empleemos, ¿sí? Bueno. Digamos que en este caso del primer ejemplo que dice Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió, lo usamos, aquí usamos la coma, es para referirnos a diferentes actividades que está desarrollando Andrea, ¿sí? Cuando vamos a tocar diferentes aspectos y los vamos a enunciar en una sola frase, es necesario que usemos la coma, ¿sí? Vuelvo a las características. Entonces, sí, vamos a hablar de la manzana. Entonces, si digo la manzana es roja, coma, redonda y dulce, es necesario que pongamos, porque hay tres características, que las debemos entender como tres características distintas y por eso requiere la coma, ¿sí? Si no ponemos la coma, se va a volver complejo, como si fuese lo mismo ser roja y redonda, ¿sí? Digamos que puede haber ese tipo de confusión. Entonces, por eso es importante en ese aspecto, para enunciar las diferentes características o los diferentes pasos o los diferentes categorías que tenemos en nuestra frase. Dice también, se usa para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones, ¿sí? Y, digamos, en ese ejemplo, si vienes, te esperamos, si no, nos vamos. Ahí está haciendo aclaraciones, ¿sí? Si vienes, te esperamos. Estamos aclarando que nos vamos a esperar si viene. Si no, otra vez el uso de la coma, nos vamos. ¿Sí? Está hablando. Y también noten esas pausas que hago, que también permiten la interpretación de lo que quiere decir. Porque no estoy diciendo, si vienes, te esperamos. ¿Sí? Si no, si vienes, te esperamos. Si no, nos vamos. ¿Sí? Hay una distinta, puede haber una diferente interpretación en cuanto a donde ponga las comas. Bueno, también nos dice que, pues, también nos sirve para separar números decimales, ¿sí? Esa tal vez es una cuestión un poco más matemática, pero, pues, que al momento de escribirlo, pues, es trascendental, ¿no? No es lo mismo 35 kilómetros a 3.5 kilómetros. Listo. Y, bueno, ya la última también es una aclaración. Sí, es como una aclaración que uno quiere dar, ¿sí? En la segunda, en el último ejemplo dice, le encanta la numimástica, es decir, coleccionar monedas, ¿sí? Ese es decir, lo usa para aclarar lo que viene, ¿sí? Como para explicar, ah, hable de esto, eso significa esto. ¿Listo? Los dos puntos. Bueno, quiere presentar una pausa como la toma y también nos permite dar una continuación con relación a algo que vamos, que queremos exponer, ¿sí? En el primer ejemplo nos habla de, bueno, una cita textual o como un llamado de atención. El ejemplo dice, dice el refrán, dos puntos, más vale tarde que nunca. Sí, ahí nos, ahí ya, digamos, cuando dice, dice el refrán, ¿sí? Como dice el refrán, ya nos está, ya nos está llevando como a una parte, a una parte, digamos, de la cultura, del saber, del saber general, del saber cotidiano de las personas, que recae en el más vale tarde que nunca, ¿sí? O sea, cuando decimos, cuando vamos a hablar de otra persona también, lo que dijo otra persona, nada, así como dijo mi amiga o mi amigo, no sé, José, Laura, dos puntos. Bueno, lo que haya dicho, me gusta la manzana, sigamos con el tema de la manzana, ¿sí? Es necesario poner esos puntos para enfatizar que eso es lo que dice esa persona. También dice antes de numeración o la introducción de ejemplos, ¿sí? Digamos que aquí podemos ver un complemento, digamos aquí en el ejemplo nos dice que las cuatro estaciones del año son, dos puntos, primavera, coma, verano, coma, otoño e invierno, ¿sí? Hay, esos dos puntos nos dicen que van a referirse de las, sobre las cuatro estaciones del año y las comas nos están permitiendo ver que están las cuatro efectivamente, ¿sí? Primavera, coma, verano, coma, otoño e invierno. Si las leyéramos seguido, pues tal vez uno no distinguiría si es que hay cuatro o es una, o es primavera, verano, o es otoño e invierno, ¿sí? Sería muchísimo más confuso. Bueno, también nos habla de los encabezados en las cartas, así, estimada profesora, este tipo de cosas que también lo que significa es que vamos a darle un mensaje a esa estimada profesora o a esa persona que le vamos a escribir la carta, ¿sí? Esto es lo que tengo por decirle, ¿sí? Para esto se la escribo. Esos dos puntos significarían, significarían eso. ¿Todo bien? ¿Hasta el momento? Sí, señor. Yo tenía una preguntita, profe. Sí, señorita. Cuando, bueno, uno va nombrando primavera, otoño, y a lo último que uno pone en A, E, O, I, ahí no hay necesidad de poner coma, ¿cierto? Ya como la última oración que va diciendo. Sí, no, 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 no es necesario, porque ya el E, digamos, el otoño e invierno, pues el E lo usamos en cambio de la I, por lo que la siguiente palabra, después de nuestro conector, empieza por I, ¿sí? Pero entonces, si en este caso la I o la E nos está indicando que ya queda la última, ¿sí? O sea, estamos hablando de primavera, verano, otoño e invierno. O sea, el e invierno significa invierno es el último, por decirlo así, ¿sí? Entonces no es necesaria la coma. Profe, una pregunta. Señor. Por ejemplo, como verano trae coma y punto, ¿cierto? No, ahí verano solamente trae coma. Y como invierno también, ¿cierto? Trae coma, ¿no? Pues sí. Digamos, estamos viendo la pantalla, ¿sí? Aquí nos están diciendo. Primavera trae coma, verano trae coma y otoño trae coma. No, otoño no, porque ya son los dos últimos y podemos enfatizar en ellos diciendo otoño e invierno. Ya son los dos últimos. Ya, y listo. Si acabaste tu oración ahí, punto final o punto seguido, punto aparte. Pero otoño e invierno no necesitarían, ¿sí? Digamos que las dos últimas cosas que vayamos a nombrar en las listas que estemos haciendo, poniendo comas, no es necesario ponerles coma. Ah, ok. Ok, probé, tranquilo. Gracias. Listos. Tranquilos. Tranquilos. Listo. Bueno. Aquí hay unas imágenes que nos expresan de una forma sencilla el uso, la utilidad que tienen estos signos de puntuación, ¿sí? Dice, yo soy el punto, sirvo para marcar el final de una frase. Cuando me encuentres, tómate un pequeño descanso en la lectura. ¿Sí? Ahí nos lo está diciendo. Yo soy el punto y coma. Ya vamos a hablar del punto y coma. Sirvo para indicar una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Te ayudo con un pequeño descanso cuando lees. La otra es, yo soy la interrogación. El signo de interrogación indica que la oración es interrogativa. Se escribe, se escribe signo de interrogación para indicar el principio y el final de una pregunta. ¿Sí? Digamos que en Estados Unidos solamente usan al final, pero pues esa es su simbología, ¿sí? Ya tienen ese significado. Pero al hablar español necesitamos los dos signos. A veces uno es, lo digo porque yo también lo hago, a veces también uno es muy perezoso en el tema de las redes sociales, de solamente poner el signo de pregunta al final, pero últimamente me he esforzado más por mantener esa regla, ¿no? Igual siento que tampoco es que cambie mucho el significado, pero es importante, me parece importante el usarlo como para no perderlo, ¿no? Con este tema de las redes sociales y los medios de comunicación que han cambiado pues tanto la cultura de la gente con relación a la comunicación, ¿sí? A la forma en la que se comunica. Bueno, somos los dos puntos. Me utilizan para indicar que lo que me sigue es consecuencia o conclusión de lo que tengo delante. Así es, ya lo habíamos hablado y soy la coma, sirvo para indicar una pequeña pausa en la lectura. Ayuda a descansar cuando lees. ¿Listo? Bueno, el punto y coma es un signo que se ha modificado su uso, como que también ha disminuido un poco en los textos. Ya digamos que uno casi no encuentra textos que usen el punto y coma, pero el punto y coma nos sirve en lo personal, digamos, para mí me ha servido cuando tengo párrafos, escribo párrafos muy grandes, porque digamos que es una misma idea que necesito concretar en un solo párrafo, ¿sí? Y tiene tal vez muchas características. Entonces, si hablo de una característica importante y voy a saltar a otra, me sirve el punto y coma, ¿sí? O sea, puedo hablar de unas características físicas de un objeto, pero también es importante en ese párrafo que yo hable de unas características espirituales o, bueno, sí, o otro tipo de características que se complementan con la anterior. Entonces, por eso uso el punto y coma, ¿sí? Porque tampoco, no lo creo prudente, no lo veo prudente pasarlo a otro párrafo, sino que esté ahí, porque hace parte de ese entendimiento, de ese párrafo, de esa idea general que estoy manejando. Bueno, digamos, miren, en el ejemplo que nos ponen dice, su pelo es castaño, punto y coma, los ojos verdes. Ahí nos está hablando, digamos, en una parte nos habla del pelo y usa el punto y coma para referirse a los ojos verdes. Y también usa el punto y coma para saltar a la nariz respingona. ¿Sí ven que nos están hablando de, digamos, de tres características distintas de un rostro, de una cabeza, de una cara? Y no significan lo mismo, ¿sí? O sea, no están sujetos a una misma característica de todo el rostro. Si no podemos hablar de su pelo es castaño y seguir con los ojos verdes y seguir con la nariz respingona. Sí, también ese punto y coma también le da un sentido mucho más poético, mucho más pausado, ¿sí? Como la descripción de alguien a quien a uno le gusta. Como su pelo es castaño, los ojos verdes, la nariz respingona. Bueno, me faltaron las pausas ahí en la coma. Pero de una u otra forma, ese punto y coma nos está permitiendo dar un mensaje mucho más tranquilo, mucho más calmado de lo que queremos decir. También nos dice que para, bueno, para anticonjunciones y conectores, ¿sí? Digamos que damos un argumento, como el ejemplo, hace muchos años deseaba visitar ese lugar. Punto y coma. Sin embargo, hasta hoy no había tenido la oportunidad. Ahí el punto y coma se usa para diferenciar o para darle paso por medio de un conector, que es el sin embargo, de dar la razón de por qué deseaba visitar tanto ese lugar. ¿Sí? O por qué no lo había hecho. ¿Listo? Ahora, siguen los puntos suspensivos. Sí, esos son los tres punticos que conocemos, que van, que a veces significan como que se quiere decir muchas cosas más, pero no se dice más, o hay mucho más en mente, pero se queda ahí. Un ejemplo es la forma en la que se escriben los números ahí. Si ven, uno, dos, tres, y los puntos suspensivos significa sigue, o sea, continúa. O cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso. Dice, a pocas palabras, como que ya se sabe que las personas, el lector, va a llegar a esa conclusión o va a terminar la frase. ¿Sí? Que ya no necesito decir más porque pues eso es de conocimiento de todos. Entonces pongo los puntos suspensivos. También para expresar dudas, temor o vacilación. ¿Sí? Por ejemplo, ahí dice, tal vez debería ir, pero sí, como que alarga nuestras sílabas o nuestras palabras. ¿Sí? Tal vez debería ir, pero... ¿Y si algo sale mal? Sí, también nos permite dar ese sentido. Cuando pensemos en que queremos escribir algo y queremos darle como esa connotación de suspenso, de duda. Nos sirven, ahí tenemos los puntos suspensivos para darle ese significado, ¿sí? Esa interpretación. Cuando se reproduce una cita textual de forma incompleta. También, ¿sí? Cuando citamos. Pero lo que citamos no lo necesitamos completo, sino solamente una partecita. Esos puntos suspensivos nos permiten dar a entender de que no tomamos toda la cita completa. ¿Sí? No estamos usando todo lo que traemos a colación, sino ese pedacito nomás y pues que la frase continúa, pero pues eso ya no es de interés de nosotros, solamente usamos esa frase. Dice, el ejemplo dice, cuando Gregorio Samsa se despertó, puntos suspensivos, se encontró sobre su cama. O sea, esos puntos suspensivos, dice que de momento Kafka, porque es una cita de Kafka, de la metamorfosis, dice otras cosas, ¿sí? Me imagino que agregará de se despertó de un sueño profundo, bueno, ¿sí? Pero en la cita no la necesitamos, entonces solamente nos referimos a cuando Samsa se despertó, puntos suspensivos, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto. Listo, ahí tenemos varios usos de los puntos suspensivos. Los signos de interrogación, nada, los signos de interrogación ya nos dicen en su nombre para qué los usamos, que es principalmente para denotar la pregunta que estamos haciendo al momento de escribirla, ¿sí? También la ortografía, digamos, los acentos también nos permiten darnos cuenta si es una pregunta o no, ¿sí? Pero digamos que la manera más fácil es usar los signos de puntuación, es usar los signos de interrogación. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, soy yo. Buenas noches. Buenas noches, sí, señor. Sí, quería acotar un poquito sobre el asunto de los puntos suspensivos dentro de paréntesis. A veces nosotros también, como escritores, lo utilizamos para comenzar con una frase introductoria y recortar una serie de información que hay en el medio entre dos ideas que para nosotros son importantes. Entonces, a veces cuando esos tres puntos suspensivos están entre paréntesis, que nosotros hemos tomado una parte del texto y otra parte que tiene relación, olvidando un poco y cierta información que queda en el medio. Gracias, profe. Listo, muchísimas gracias, sí, señor. Como le explicábamos, sí, también los puntos suspensivos, digamos, en este caso, sí, me faltó precisar, que estaban entre paréntesis. A eso hace alusión, ¿sí? A que en esa cita que vamos a usar, solamente requerimos del uso de esa parte. El resto podemos obviarlo porque no es mucho de nuestro interés, ¿sí? Tal vez hace que se alargue más lo que queremos decir y esa parte es la que necesitamos. Y continuamos. Eso nos permite los signos, los puntos suspensivos en paréntesis. Listo. Entonces, bueno, los signos de interrogación, la pregunta, nos enfatizan en la pregunta, y los signos de admiración, también hay uno abierto y uno cerrado, así como los, o sea, hay un símbolo que nos indica la apertura de esa pregunta o de esa exclamación y un cierre, ¿sí? Pues también, sí, también sería muy complejo entender que todo puede ser una exclamación, ¿sí? Cuando realmente nos enfocamos principalmente en cosas o en palabras que usamos que tienen una entonación mucho más alta, ¿sí? Como el no, ¿sí? Para negarnos rotundamente a algo, o el alto, o quieto, ¿sí? Que también nos sugieren unas situaciones en las que se requiere como alzar la voz, que hay una, se enfatiza en esa palabra. En ese caso, pues, nos sirven los signos de admiración, ¿sí? Para hacer más relevante esa entonación que tenemos sobre esa palabra que vamos a decir, ¿sí? Los ejemplos que ahí nos ponen es, ¿qué fracaso? Sí, o sea, hay un énfasis en el, ¿qué fracaso? Fuera de aquí, también nos indica como total una fuerza, ¿sí? No hay nada como uno diga, ah, fuera de aquí. Sí, afuera de aquí, ¿sí? Bueno, sí, esos signos de admiración, pues, nos permiten enfatizar en cómo se dicen las cosas, cómo la está pensando quien escribe. Miren las interjecciones, ¿sí? En las, en, como en los sonidos que volvemos palabras, por decirlo así, ¿sí? Sí, por ejemplo, el, ay, dejé de molestar. Ese ay, que se escribiría a, e, e, y, griega, nos está diciendo como, nos está enfatizando en que hay un sonido, hay una comunicación, una forma de decir, enfatizar en algo, ¿sí? Como que, ah, ya nos colmó, ay, o el de, oh, de sorpresa. Listo, sí, ya hablamos de los que son abiertos y cerrados. Listo, el guión. Bueno, aquí el guión nos permite para entender la separación de, 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 de una parte de la palabra, de una, de, de la palabra en sí, que nos puede representar dos significados distintos, ¿sí? Pero que se encuentran inmersos en una sola palabra, ¿sí? O también, para separar, cuando estamos escribiendo, más manualmente, ya digamos que el Word y estas formas de, como de, de escritura digital, ya nos hacen los saltos y no nos permiten que, que las palabras queden cortadas, no, no muchas. Entonces, eso también nos permite hacer un salto si la palabra no nos cabe en esa, en ese renglón. Y también, lo que les decía para, para hablar de, para referirnos a, hacer la separación en una palabra, que puede significar o que puede contener dos tipos de información distintas, ¿sí? Como luso-venezolano o angloparlante, ¿sí? Que nos está, nos está refiriendo a, a, a quien habla el angloparlante, eh, quien habla de anglosajón, inglés o, ¿sí? De, 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 de la lengua que viene, pues, de los anglosajones, digámoslo así. Pero nos refiere a las personas que hablan inglés, digámoslo así, ¿sí? Eh, las comillas. Las comillas también tienen diversos usos. Eh, las comillas se usan, bueno, hay comillas, bueno, aquí habla de que hay comillas latinas, hay comillas inglesas y hay comillas simples o sencillas. Entonces. Eh. Las, entre comillas latinas nos permite también dar, dar una acotación sobre algo importante que se va a decir o algo importante que se quiere decir o algo importante que se está, que se está usando de otra persona, ¿sí? Que estamos, del, del, del discurso de otra persona lo estamos usando. Entonces, utilizamos las comillas latinas. Eh, las, las dos comillas se usan, eh, para, eh, también. Digamos que esas, esas comillas latinas y las comillas inglesas tienen, tienen un uso muy, muy parecido. Eh, aunque, pues, cambie el nombre, pero, pues, en, 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 en los textos a veces se, 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 se inclinan por usar las comillas latinas o usar las comillas inglesas. Eso también depende, digamos, de, 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 de qué tan largo sea lo que nosotros, de lo que nos queremos referir o citar. Sí, las comillas latinas nos permite enfatizar en palabras, en conceptos, en categorías que tengamos, ¿sí? Eh, no sé, hablar del espíritu, ¿sí? Si vamos a hablar de la fenomenología, de, 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 de conceptos muy importantes, que tienen una relevancia muy importante en lo que vamos a escribir. Entonces, lo podemos enfatizar con eso, porque también es un concepto que nos ha dado otra persona. Y las comillas inglesas nos permiten abarcar frases muchísimo más amplias, pero que también tienen una relevancia, puede que sean un significado de algo, ¿sí? Pero también, pero nos permite hablar de una frase mucho más, mucho más larga. Y las comillas simples se usan es como para usar, para, para utilizarlas o para referirnos a la cita de una cita, ¿sí? O sea, que ya está contenida entre otras comillas y la necesitamos para, para referirnos de que el autor del que hablamos o de la persona de que hablamos está hablando de otra persona, ¿sí? Puede sonar algo, algo, algo complejo, pero muchas veces en la cotidianidad usamos, usamos esos términos, ¿no? En el hablar como, no sé, el vecino me contó que, que un, que su primo le había dicho que, no sé, que, ¿sí? Digamos que ahí es, yo estoy hablando de mi vecino, pero también estoy hablando de que el, el primo de mi vecino le dijo algo. Sí, 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 sí es claro. Hola. Siguen aquí. Hola, profe, sí, te escucho. Sí, 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 fue claro, lo de las comillas. Tranquila, tranquila, señor. Sí, señor. Listo, listo. Igual cualquier cosa me pregunta. Bueno, la diéresis. Sí, señor. La diéresis. Dime, Angie. Ah, ok. Listo, voy a continuar. La diéresis. La diéresis es usada para, 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 para aclarar que vamos a usar la U en esa palabra. Sí, porque como sabemos, la regla general es que las, las palabras que están escritas con G, U, I, E, o G, U, E, I, pues se lee enseguida, ¿sí? Como, no sé, como, no sé, como, guerra, como, Guillermo, bueno, usualmente, digamos, esa es la regla general, lo podríamos decir, es que las palabras escritas con G, U, E, I, O, E, se leen continuas. Pero la diéresis nos permite entender que cuando está sobre la U tenemos que leerla, ¿sí? Ahí los ejemplos son un guento, ¿sí? Si no tuviéramos la diéresis diría un guento, ¿sí? Cambiaría uno de que me están hablando. O si gueñal, ¿sí? Al leerlo sigueñal, cambia mucho la forma en la que lo escuchamos, también en la que lo leemos. Guiro, perdón, guiro, que sería distinto al leer guiro. O lingüística, que sería leerlo a que diga lingüística, ¿sí? Importantísimo, digamos que la diéresis en esa función de aclararnos, de permitirnos ver. Que en este caso, donde se encuentra, vamos a leer la U. Listo. El apóstrofe. Bueno, el apóstrofe lo usamos principalmente para obviar una letra de una palabra, ¿sí? Aquí habla de eludir. El ejemplo más común que lo usamos, yo creo que a diario, bueno, tal vez no todos ni todas, pero pues se suele usar, se suele escuchar con, muy cotidianamente, es el pa. Que utilizado el pa con el apóstrofe, nos está resumiendo el para, ¿sí? En el ejemplo dice, ¿para qué tú quieres ese dinero? Con la diéresis dice, ¿para qué tú quieres ese dinero? ¿Sí? Que se usa de una forma más coloquial, o sea, mucho más cotidiana, ese pa. O tal vez no sirve escribirlo en la idea de que hacemos una cita textual de alguien que lo dijo de una forma muy coloquial, muy cotidiana, ¿sí? Ay, así, no, mi, estaba escribiendo una carta, no, mis tíos me preguntaron hace unos días, ¿para qué te vienes para acá? ¿Sí? Digamos que estamos refiriendo también a que, pues es un tío, una tía, nos está hablando de normal, como nos habla todos los días, y queremos transmitir esa intención, ¿sí? O sea, que no me lo dijo cualquier persona, sino hay un contexto ahí que me permite también usar ese pa. Los paréntesis. Bueno, sirven para delimitar, aislar palabras, frases o párrafos también, y de una u otra manera nos permiten hacer, complementar esa información que estamos dando, pero no de una forma tan directa, ¿sí? Es como una invitación a que tengamos eso que ponemos en paréntesis en cuenta a la hora de seguir leyendo el texto, ¿sí? No es necesario que lo pongamos, que lo enunciemos directamente, pero sí es importante, al momento de escribirlo, que pusimos esos paréntesis para que se tuviese en cuenta. Nos da un ejemplo, otra vez con la metamorfosis de Kafka. Entonces nos habla, dice, la metamorfosis de Kafka, entre paréntesis, publicada en 1915, es una obra fundamental de la literatura contemporánea, ¿sí? El que nos ponga entre paréntesis publicada en 1915 nos está brindando una información adicional que nos permite entender un contexto, ¿sí? Que nos permite agrandar nuestro entendimiento con relación a Kafka y a su escrito de la metamorfosis, a su libro de la metamorfosis, ¿sí? Nos está, también, o sea, ya que uno le diga en 1915, uno ya se sitúa en una época, ¿qué estaba aconteciendo ahí? ¿Cuál era esa cultura hegemónica de ese momento? ¿Cuál era la cultura dominante? ¿Qué temas podría estar tocando Kafka con relación a su época? ¿Sí? Eso nos puede estar brindando ese publicado en 1915, entre paréntesis. Es importante, también, esa información que tenemos ahí. Otro ejemplo es de no haber sido por José, que había estado presente, entre paréntesis, estaba de que no había estado presente, nunca hubiera descubierto la verdad. Sí, ahí nos aclara, también, de no haber sido por José, nunca hubiera descubierto la verdad. Si la frase hubiese sido así, o sea, hubiera quedado mucha información como volando, ¿no? Bueno, y cómo es que José tiene que ver ahí con que haya descubierto la verdad. Pero el paréntesis nos permite entender que, ah, es que estaba ahí. Ah, listo, ya entendimos que él estaba ahí, ¿sí? No fue por cosas del destino o cosas de otro mundo que él descubrió la verdad, que se haya descubierto la verdad, sino era porque él estaba ahí presente y vio los hechos. Digamos que eso nos permite entender ese texto dentro del paréntesis. Bueno, los corchetes, ya vamos a finalizar esta parte de los signos de puntuación. Dice que los corchetes también tienen un uso muy parecido a los de los paréntesis, pero no tiene un uso muy frecuente. Es más bien lo que se ve en los textos escritos en español, ¿sí? Aunque obviamente hay personas que lo usan. Y cuando lo usan, también es como para enfatizar en una información que se encuentra dentro de un paréntesis. El ejemplo dice, el último disco de Violeta Parra, entre paréntesis, llamado a las últimas composiciones, llamado a las últimas composiciones, entre corchetes 1966, ¿sí? Nos está dando más información. Fue su obra mejor lograda. ¿Listo? Esto también va en cada quien, ¿sí? O sea, los signos de puntuación también se refieren al estilo que nosotros tengamos y que nosotros usemos para expresar nuestras ideas, ¿sí? Y pues como uno sabe cuál es su estilo, escribiendo y leyendo. ¿Sí? También eso va a enriquecer las formas en las que uno usa los signos de puntuación. Aquí tenemos un ejemplo grande también, con Mario Benedetti, que nos permite ver como esa información adicional que nos brinda, ¿no? Que como que el autor no quiere que esté explícita, pero la nombra. Como es algo que va a pasar o algo que está pasando y que está implícita o está inmersa en lo que ya él nos dice, ¿sí? Dice, se pregunta, ¿por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti? Porque el mundo que llevo aquí no me permite. Y entre corchetes, estar allí. Porque todas esas noches me torturo pensando en ti. Sí, digamos que ahí ese corchete nos quiere decir que esa pregunta que él se hace al principio, ¿por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti? Es una pregunta que ya tiene respuesta. Y lo enmarca en el corchete, ¿sí? Pero ahí podríamos interpretar que él no se lo ha dicho. Bueno, solamente lo enuncia como un pensamiento, como algo que se me cruza por la cabeza. Listo, hasta aquí los signos de puntuación. Tienen preguntas, algo que decir, complementar la información. Los escucho, las escucho. No, señor, claro, hasta ahí. Para mí también fue espectacular, profe. Para mí también fue espectacular, profe. Dime, Adrián, no te escuché bien. Que para mí también fue espectacular eso, por esos aprendizajes que nos has dado, profe. Muchas gracias. Bueno, importantísimo, estos temas, digamos, de los signos de puntuación y, bueno, también los que siguen. Para no verlos tan pedregosos, para no verlos tan difíciles, tan complejos, es necesario que le prestemos atención en las cosas que leemos, ¿sí? Obviamente sería muchísimo más enriquecedor si lo encontráramos en un libro, si le prestáramos atención a eso, a libros que queramos leer, que estemos leyendo. Pero pues también es importante que lo examinemos en lo que leemos generalmente, ¿sí? En los textos que leemos en redes sociales, en las noticias que vemos, cómo usan los signos de puntuación, porque eso también nos va a permitir reconocer la intención que tiene ese emisor, ya dando paso a nuestro siguiente tema de medios de comunicación y nos permite develar también eso que nos quiere decir, ¿sí? Los signos de puntuación, si les prestamos atención también, nos pueden permitir reconocer si lo que nos están diciendo es mentira o si nos quiere manipular de una u otra forma. Sí, esto es una de las primeras cosas en las que uno se debe fijar para intentar analizar esa intención que tiene el emisor. Sí, el emisor como aquella fuente, aquella persona, aquella medio de comunicación, aquel mensaje dado por alguien que nos está brindando, nos está comunicando algo. ¿Listo? Entonces, ahora ya hacemos paso al tema de medios de comunicación. Bueno, listo, la guía que ustedes tienen inicia con un mapa conceptual. Este mapa conceptual nos describe tres elementos a tener en cuenta del concepto de medios de comunicación. Dime, María. Profe, buenas noches. Una preguntita, ¿sumarse en vía a las guías hoy? No, no tengo entendido que ustedes ya las tienen igual en el grupo de WhatsApp. Ahí las subieron. Profe, yo no las tengo, no he visto. Si quieres. Profe, yo sí tengo las guías, pues si quieres dígale a la compañera que me escriba por el internet y yo mismo se la envío. Bueno, listo, pues es que lo que he visto es que han estado ingresando más personas al grupo de WhatsApp. Entonces, yo creo que las personas, las más nuevas en ingresar, no tienen esos archivos, pero yo los acabo de volver a... Exactamente. Yo los acabo de volver a compartir en el grupo, ¿sí? Todos los que estamos presentes aquí en esta reunión están en el grupo de WhatsApp que se llama Ciclo 4, ¿sí? Ciclo 4, ¿sí? Ah, no, Profe, yo no estoy en el grupo. Profe, yo no estoy en ese, o sea, sí estoy en el ciclo de 4. ¿Cuánto crees que estoy en el grupo de WhatsApp? No estoy en el grupo de WhatsApp, Profe. Yo también estoy en el grupo cuarto, pero no soy en el grupo de WhatsApp. Ok. Yo también estoy en el grupo de WhatsApp. Ok. ¿Hasta cuándo hay plazo para enviar las guías, Profe? Ay, esa información no la tengo. Permítanme, ya pregunto. Y les tengo esa pregunta, pero entonces... Listo, gracias, Profe. Profe, y para estar en el grupo de WhatsApp de Ciclo 4, ¿cómo hace uno? Nosotros no sabían que hasta el 8. Ah, ok, bueno, listo, listo, ya de a uno. Entonces, bueno, voy a confirmar si es hasta el 8. Y para el ingreso al grupo, permítanme en un momento, información del grupo. Profe. Señor. Y la asistencia, Profe. Profe. La verdad, a mí no me han dicho nada de asistencia. Profe, tú quedas ahí en el chat. Sí, sí, igual toca estarlo reenviando porque las personas que ingresan nuevas no aparecen. Quería un momento de romper, Profe. Esta reunión se sube a YouTube, se graba y se sube, pero desafortunadamente no se ve el chat. Si es posible o se quiera compartir algún vínculo o algo, pues lo escribe ahí en la pantalla de que está compartiendo para que quede grabado. Te agradecería. Sí, 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 igual el video, el video queda grabado. Sí. Entonces. Apenas se suba, apenas se suba, apenas se suba, se les va a compartir, yo creo que por el grupo de WhatsApp. Eso. Pero lo que comparten en el chat no queda, entonces cualquier cosa, información que usted les vaya a compartir, cualquier dirección, la escribe ahí en la pantalla principal donde está compartiendo, para que eso quede también en el video. Claro, sí me explico, Profe. Ok, ok, sí entiendo, listo. Ah, bueno, gracias. Ok, aunque sí me gustaría mejor manejar el WhatsApp para compartir, pero entonces, si quieren, por favor, las personas que no se encuentran en el grupo. Ok, Profe. Están en el ciclo 4. Sí. Por favor, me escriben, escriben en el chat su número de celular y para que los agreguen, porque es que yo no soy, yo no estoy de administrador en el grupo de WhatsApp, entonces me tocaría enviarlo para que los agreguen. Ay, Profe, para hacer el taller, ¿cómo hago? Porque dicen que la entrega es hoy. No, están diciendo que es el 8. No, la entrega es el 8. La entrega es WhatsApp, si quieres, yo te envío mi número para que me los envíe a mí y yo los agrego. Ah, ok. ¿Pero, por favor, podemos seguir con la clase? Sí, 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 ya vamos, listo, ya, igual entender que, pues, que tienen que hacerse claridades, no, no, no se me desesperen, porfis. Listo, ¿quién fue, quién dijo que podía ir agregándolos? Buenas noches, lo que pasa es que toda la información está en el grupo, en el grupo, o en el grupo de Cereba Chiller. ¿Quién es la que está administrando el grupo de Ciclo 4? Sí, oye, ¿tu número es un 317? ¿Quién es la que lo envió? Es que están enviando un poco de números. Sí, todos los que están enviando números es que no están en, no están en el grupo. Buenas noches, profe. Ah, ok, ya envió el mío también, por favor, profe, ¿la asistencia es obligatoria? No, no creo que no. Pues eso ya es decisión. Bueno, entonces... Buenas, perdón, profe, buenas noches. ¿Este qué grado es? Porque es que me confundieron, yo estoy en secundaria. Este es Ciclo 4, Ciclo 4, octavo y noveno. ¿Listo? ¿Seguimos? Siguemos, profe, siga, siga, profe, de una. Listo, listo. Sí, seguimos. Listos. Entonces, medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? La comunicación es un proceso constante de un sujeto que emite un mensaje con una intención y un receptor que es quien lo recibe. Entonces, aquí ya nos están hablando de dos elementos importantes dentro de los medios de comunicación, que es un emisor, un sujeto que transmite un mensaje, que tiene una intención y alguien que lo recibe, que es un receptor. ¿Listo? Ahí tenemos, bueno, ahí tenemos ya tres elementos. Quien emite el mensaje, el medio en que lo hace, ¿sí? El medio entendido como el discurso, la palabra, el video, la carta, el programa de televisión, el programa de radio, el TikTok, el video de YouTube. Ese es el medio. Y quien lo recibe, pues es la persona que está recibiendo esa información, ¿sí? Valga la redundancia. Digamos que, digamos que un ejemplo en YouTube, un video de YouTube o un ejemplo de TikTok. Miriam hace un video, ¿sí? Ella sería quien emite un mensaje. Hace un video con una intención, ¿sí? Mostrar algo de su cotoneidad, enseñar algo de lo que hace. Utiliza el medio, que sería TikTok, las herramientas audiovisuales, es el medio. Y María Fernanda, que está viendo, que le interesa ese tema, que lo sigue, entonces entra a ver a Miriam, ¿sí? Ella sería el receptor de ese mensaje. ¿Listo? Ahí tenemos los tres elementos de los medios de comunicación. ¿Qué tipos de medios de comunicación hay? Sí, estamos muy asociados con ellos. La televisión, la radio, la radio como, en lo personal, como uno de los medios de comunicación mucho más relevantes en este país, tan diverso, tan gigantesco, con una geografía tan variada, que en sí la historia de la radio está muy vinculada a la historia de Colombia como nación. Y también en relación al mundo, ¿no? La radio también cumple una función importantísima en la Primer Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la comunicación entre ejércitos. Pero aquí en Colombia toma otra característica y surge como una intención de unir un país que es muy difícil de unir, ¿no? Que es complejo por sus distancias, por su geografía. Entonces, la radio con la frecuencia M, que es la que llega primero, ¿sí? En esta frecuencia, que es la que nos permite, pues, empezar a tener una identidad mucho más amplia de país, ¿sí? En Latinoamérica también pasa mucho eso, ¿no? La radio también sirve de eso. Lo que estuvimos, digamos, que en la Primer y Segunda Guerra Mundial, un poquito alejados de ese contexto bélico entre países europeos, potencias. Y aquí, aunque en Latinoamérica, aunque estábamos informados, la radio tuvo otra función, ¿no? Mucho más familiar, mucho más de las radionovelas, mucho más cultural, de la música. Bueno, sí, eso también como para que lo tengamos en cuenta. El cine es otro medio de comunicación también muy importante. La prensa, también, sí, lo que conocemos como los noticieros, los programas investigativos que muestran en las noticias, ¿sí? Esta idea del periodismo también nos permite verlo como un medio de comunicación. Y, pues, actualmente, ¿sí? De los 90 para acá, ¿sí? De finales de los 80, lo que es el Internet, lo que es la web, que también se nos vuelve no. Es otro medio de comunicación, ¿sí? Listo. Ah, bueno, mentiras, me falta la otra. El propósito, el propósito de los medios de comunicación es comunicar, transmitir, formar opinión, enseñar, digamos que hay muchos verbos, hay muchas intenciones detrás de los medios de comunicación. Especialmente porque, digamos que ellos también tienen una función dentro de la organización de una comunidad, ¿no? Su forma de informar y la información que den es preponderante, es muy importante, pues, para quienes lo escuchan, para quienes ven esos mensajes, ¿sí? Y, pues, también genera una idea de la realidad, de la verdad, ¿sí? Eso también puede ser un poco complejo porque si nos ligamos solamente a que los medios de comunicación tienen la verdad, puede que tengamos muchos sesgos con relación a lo que pasa realmente en el país o en el mundo, ¿sí? Porque, bueno, los medios de comunicación son humanos, también son inventados. Entonces, obviamente, también hay mucho de lo que se podría entrar en tensión respecto a lo que uno está informando, ¿sí? Si mi canal, si mi periódico, si mi programa de radio es financiado por alguien X o Y y resulta que tengo que hablar sobre ese X o Y que me patrocina, pues, uno entraría a preguntar qué tan verídico, qué tan equilibrado, qué tan... ¡ay, se me fue la palabra! ¿Qué tan fiable podría ser esta información que nos brinda, no? O sea, surgen muchos debates, muchas tensiones con relación a los medios de comunicación. Bien, listo, elementos importantes de la comunicación. Bueno, todos los elementos que se dan por medio de los medios de comunicación son actos comunicativos, ¿sí? O sea, un acto comunicativo es la intención de brindar una información, de dar a conocer algo, ¿sí? Por diferentes medios, por uno solo, pero uso esos medios. Y como ya lo vimos, consta de un emisor y un receptor. Esta relación no tiene que ser... No siempre se da de manera recíproca, ¿sí? O sea, digámoslo en este caso. O mentiras, en el caso de los videos. Sigamos en el caso de los videos de las plataformas. Más allá del like o del me encanta que ustedes puedan dar, esa interacción con, digámoslo, con su emisor, no hay mucha trascendencia con relación al mensaje que le está dando el emisor, ¿sí? O sea, que su merced no tiene mucha injerencia en la información que le están dando, ¿sí? Como usted ve un video en TikTok. Y es muy complejo que su merced lo vea y de una le responda a la persona que lo hizo que no le parece. Sí, nada, no. No, esa relación casi que no está. Usted solamente ve el video si le gustó bien y si no le gustó, pues cambie. ¿Sí? Digamos que muchas de estas relaciones comunicativas, de actos comunicativos, se dan de solamente una vía. Porque, digamos, si tenemos una conversación, una conversación de amigos, una conversación familiar, plena, amena, donde no se esté regañando a nadie ni nada, sino sea una mera conversación, podemos entender que... Los roles de emisor y receptor pueden estar en ambas direcciones. En momentos puedo yo ser el emisor, pero en otro momento mi mamá, mi tío, mi hermano puede ser el emisor, puede estar dándome una información, ¿sí? Y yo la estoy atendiendo. Pero digamos que con lo relacionado a los medios de comunicación, esta relación sí es unidireccional. O sea, el flujo de la información viene de una sola vía. ¿Listo? 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 Espera un momentico. Ya. Ya les dije eso, como que el sistema que viene de mi formación es un emisor comunicativo o no, o más receptores. Sí, también eso es importante. Uno no solamente puede ser el receptor, sino pues puede ser muchísima gente. Vuelvo al ejemplo de las redes sociales, de los videos, de las plataformas, que pues no están centrados en darle un mensaje a María Fernanda, sino es un mensaje general. Tal vez si este, si sea un poco gregarizado, si sea un poco cerrado, en la idea de que, pues es del interés de una parte, ¿sí? No es que uno lo que publique le vaya a interesar a todo el mundo, sino también está enfocado en una población con unos intereses y eso. Listo. Entonces ahora hablemos de la clase de medios de comunicación. ¿Qué tipos de medios de comunicación existen? Nos dicen que existen los medios de comunicación audiovisuales. Como su misma palabra lo dice, implícita en la palabra audiovisuales, se refiere a todos los medios de comunicación que usan, tanto el sonido, como lo visual para dar su mensaje, ¿sí? Esta idea de medios audiovisuales está muy ligada al tema de la tecnología, ¿sí? Al poder ver videos que contienen tanto imagen como un sonido, ¿sí? Esto lo podemos ver en la televisión, en las plataformas de streaming, Netflix, Prime, YouTube, bueno. Y este tema de los medios audiovisuales, digamos que no es tan... no es tan viejo como otros, ¿no? Es muy nuevo, ahí lo dice, como a principios del siglo XX, con el tema de... con la llegada del cine. Sí que... O sea, bueno, uno también se podría preguntar, bueno, ¿y una obra de teatro no sería audiovisual, porque también está utilizando una imagen y un audio? Pues no, porque principalmente lo audiovisual se centra también en la grabación, en la sistematización, en que yo pueda tener ese contenido y usarlo la cantidad de veces que sea necesario, y no me implique volver a desarrollar toda esa parafernalia, esa obra, esa puesta en escena, sino ya la tengo contenida en un archivo, ¿sí? Y la muestro. Cosa que no podría hacer con una obra de teatro, ¿sí? O con un discurso que yo dé, porque me tocaría siempre llevar que las personas que... En cambio, con el tema audiovisual, con los archivos, con... 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 con lo que llamamos digital, también, nos brindan esas... esas facilidades. Listo. Lo que en ese también todos estamos muy... muy... pues por la época, ¿no? Estamos muy ya condicionados con los temas audiovisuales. Los medios radiofónicos. Bueno, aquí también... también la palabra nos... es muy disiente, en el sentido de que aquí solamente... o el medio usado solamente usa el sonido, la voz, lo sonoro. Sí, podemos usar... podemos referirnos, pues, a la radio, a los programas de radio, y, pues, también ahorita actualmente podemos hablar de... Bueno, también los mensajes de WhatsApp, ¿no? Los audios, lo que está hoy de moda, los podcasts, bueno, recomendadísimo, si pueden, si tienen... si están... si quieren, si van a hacer algo, no sé, y pueden acompañarlo con un audio, un programa, les recomiendo mucho a Diana Uribe, les recomiendo también mucho la historia de la radio, esa señora lo cuenta muy bonito, y es por medio de solamente escucharla, y también es muy interesante lo que logran, digamos, este tema de la radio y en sí, todo lo que utiliza el sonido para comunicarse, porque... nos suscita muchísimas cosas, ¿no? Los invito a que hagan ese experimento de que, no sé, están lavando la losa, o no sé, están escribiendo, o están desarrollando alguna actividad, escúchese en un podcast, eso también, no sé, lo hace sentir a uno acompañado, lo pone a uno a conversar, lo pone a uno a pensar en otras cosas, ¿sí? También si se nos dificulta sentarnos a leer, también por el tiempo, y eso, los podcasts también son una alternativa muy interesante, que también nos transmite mucha información, y nos permite, pues, también reflexionar por muchísimas cosas. Bueno, ya, eh, listo, ya hablamos de los medios radiofónicos, ahora siguen los medios impresos. Bueno, los medios impresos son los que, pues, ya su, su, su palabra, su nombre, también no lo dice, ¿no? Son muy disientes en la idea de que, es algo que viene en papel, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Eso yo creo que, lo primero que pensamos en medios impresos son, los periódicos, las revistas, los libros, eh, y que, pues, también su uso como medio de comunicaciones de antaño, ¿no? Aunque no todas, eso también hay que, hay que tenerlo, hay que concibirlo, y es que no todas las culturas usaban, eh, la escritura, como medio de comunicación, ¿no? Eh, digamos que principalmente, la, las, las culturas aborígenes, eh, los indígenas, eh, hacían uso más de, de la palabra, del discurso, y también utilizaban otros, digamos, en África, era interesante, es interesante, porque uno de sus medios de comunicación, eh, era el trenzado, las trenzas, que les hacían a los niños y a las niñas, ¿sí? Tal vez uno, como, 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 como occidental, como, bueno, como nacido de esta época, pues, lo vea como un peinado, ¿no? Pero digamos que, en la forma de hacer las trenzas, se, se contaban historias, ¿no? O sea, podríamos hablar de que en el cabello de las negras, eh, habían, eh, unos mensajes también, ¿sí? Eh, unas historias, o, eh, unos relatos, también, que nos hablaban de, 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 de la existencia, de, del amor, de, sí, de muchísimas temáticas, que, 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 si ven, que ellos lo planteaban ahí, puede que lo podamos referir como una escritura, pero que no necesariamente se tenía que referir a, 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 a lo escrito, sino era lo dialógico. Sí, esta idea de lo impreso, de, de, del papel y la tinta, es, es, es muy occidental, que obviamente también nos permite generar una recolección mucho más importante, eh, de la información que venimos haciendo, ¿no? Eso, digamos que también es un punto a favor de, de quien escribe, ¿sí? Porque lo, lo que se escribe queda, y como dice el refrán, dos puntos, ah, eh, las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Entonces, yo siento que también eso ha sido una dificultad de muchas, de muchas comunidades, el, el mantener su cultura, porque, pues es mucho más complejo, simplemente con la palabra dicha, que con la palabra escrita, ¿sí? Por eso también muchas culturas actualmente, eh, han insistido en retomar esa idea, de, de escribir, porque es importante, eh, sí, también como un ejercicio mental y eso, bueno, listo, perdón, ya, 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 eh, son medios impresos, medios digitales, eh, bueno, los medios digitales, digamos que están, eh, son un complemento, por decirlo así, o son como la, la traída de, de otros medios de comunicación, la implementación en una sola, de, de, de varias características de otros medios de comunicación, ¿sí? de otras formas de, de, de comunicarse, ¿no? Eh, porque también se escribe, también hay texto, eh, pero también podemos ver imágenes que cambian, que corren, como los GIF, como, sí, como, como esta serie de formatos que se encuentran en lo digital, y que también nos están enviando información, eh, pero, pues, digamos que lo tenemos en una inmediatez en el sentido de que, pues, está en la web, lo podemos encontrar en nuestro celular, en nuestro computador, eh, bueno, en todos estos medios digitales. Eh, bueno, aquí también nos ofrecen otra clasificación, ¿sí? Nos hablan de, de, de un científico de Harry Prost, que nos propone, tres categorías, en las cuales dividir los medios de comunicación. El primero, medios primarios, aquellos que no requieren de ninguna máquina, y su código es natural, por ejemplo, la palabra hablada, ¿sí? Un medio primario, sería, una conversación con alguien. Yo siento que, eh, eh, bueno, digamos que estos medios primarios, planteado como Harry Prost, ya, ya son menos usados ahorita, ¿no? Por el tema de, de, de las formas de socializar, y la injerencia de las tecnologías en las comunicaciones, en la forma de comunicarse de las personas. Eh, y aquí hablan de un código natural, pues, no es tan natural, digámoslo así, eh, porque, pues, también es una construcción social, o sea, no es algo que nazca innato del ser humano, ¿sí? Hay una potencia en la biología, pero, si, si no se lleva a la socialización, si no se habla con las demás personas, pues, uno nunca va a, a poder desarrollar esa capacidad. ¿sí? Medios secundarios, son aquellos en el que el emisor usa ayudas técnicas para transmitir el mensaje al receptor, es el caso de una revista que usa la imprenta como ayuda para la transmisión de una información. Eh, sí, digamos que se refiere a técnicas, porque, eh, a las técnicas como una herramienta, ¿sí? O sea, no está hablando de elementos, eh, tecnológicos, sino, aunque, pues, las técnicas también son avances tecnológicos, hay que aclararlo, pero, eh, cuando se refiere a técnicas, es, eh, no sé, eh, bueno, ahí aparece, aquí aparece el de la imprenta, ¿no? La imprenta es toda una, una técnica que se usa, pues, para, para, para imprimir, por decirlo así, artesanalmente, eh, o como se decía antes, en, en, en las hojas, ¿sí? Que nos permitían hacer los, 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 los periódicos, y eso, obviamente, eso, eso ha avanzado mucho, o también, bueno, en las cartas y ese tipo de cosas, y en los medios terciarios, ya habla de, uso de máquinas, ¿sí? El uso de máquinas, pues, está, ya, ya, ya la comunicación que requiere un aparato, como, eh, pues, eh, no sé, el internet, que requiere el computador, el internet, la radio, pues, que requiere, un aparato, que, eh, reciba, las, 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 las ondas radiales, y las transforme, en, en, sonido, ¿sí? Importantísimo el radio, o sea, si no tenemos el radio, nuestra cabeza, o nuestra humanidad, no viene incorporada con un receptor de radio, y, y, Sí, o ese tipo de cosas. Tal vez más adelante cuando seamos cyborgs y eso sí lo alcanzamos a vivir. Bueno, digamos que ya finaliza, ya para finalizar, hace como una reflexión con relación a los medios de comunicación. Y pues más en una época, en esta época en donde la información es mucho más fácil de acceder que en otros tiempos, ¿no? En otros tiempos, pues, la comunicación era imposible o era muy difícil. Si usted tenía un familiar, bueno, así como en... El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, ¿sí? Que es como, bueno, la historia es como un amor no correspondido del protagonista y que vive en todo el libro penando, sufriendo por un amor de una chica que nunca le para bolas o que le paró bolas al principio y ya después lo desechó. Como que dijo, uy, no, este man es muy feo. Y le dijo que no más. Bueno, tienen que leerse lo importante. Es re lindo. Pero para viajar, la protagonista en un momento se va a viajar en lo que hoy no significaría un viaje. Se va para Riohacha desde... Ah, desde un pueblo del... Ah, se me olvidó de dónde. Creo que es de Boyacá. Bueno. Y ese viaje le duró más de... Más de... ¿qué? Más de un mes. Yendo en balsa, yendo por las montañas en burro, ¿sí? O sea, antes y las cartas igualmente, una demora. Antes era mucho más difícil. Y eso que no hablamos de tiempos mucho más atrás, donde era pues mucho más complejo en vías de acceso, en... Sí, ya después se crea el telegrama y todo ese tipo de cosas que nos permiten acercarnos un poquito más. Pero pues obviamente eso es muy difícil. Entonces, en esta época donde la información abunda, ya uno se preguntaría, bueno, con tanta información, ¿qué tanto de esa información sirve? Realmente, en algún momento de la historia, los pensadores por allá del siglo XIX, del siglo XVII, hablaban de que lo que hacía pobre a una cultura, a una comunidad, era el acceso a la información que no la tenían. Ahorita, en este momento que vivimos ese auge, donde la comunicación la encontramos en todo lado, nos podríamos... o sea, podríamos hacernos la pregunta de si realmente es la información lo que requieren las personas como para que cambie la sociedad, ¿no? Porque yo la veo muy parecida, yo la veo muy igual, ¿no? Antes habían guerras y ahorita siguen habiendo guerras. Antes había guerras por dominar territorios, ahorita siguen las guerras por dominar territorios. Antes seguían las guerras por injusticias y aún siguen las guerras por injusticias. Antes existía el maltrato contra los niños y las niñas de forma... con tortura y eso, y ahorita sigue pasando lo mismo. Entonces, ¿será que es un tema de la información? Bueno, digamos que dejemos esa pregunta ahí. Una pregunta sobre los medios de comunicación. No, señor, todo está claro hasta ahí. Todo está claro hasta ahí, profe. Listo, listo, listo. La invitación es a que, bueno, entendemos en principio que hay unas formas en las que unos medios por los cuales se nos brinda información. Pero lo más relevante de este ejercicio es que podamos reflexionar sobre qué tipo de información estamos teniendo, ¿no? Otra cosa ya para pasar al ensayo y si no, pues tranquilos, lo vemos en la siguiente clase. Otro tema importante que surge en esta época con relación a los medios de comunicación es el manejo de nuestra propia información. ¿No? Ahorita todo requiere de nuestra información. ¿Qué correo electrónico? ¿Qué número de celular? ¿Qué... No sé, qué dónde vives, qué les trato. Sí, toda esta información... Uno se pregunta, bueno, ¿y pa' qué a mí me pregunta tanta vaina, no? Y resulta que en esta época esa información, lo que están haciendo es... Lo que se está usando es como para pues aprender más de nosotros, ¿no? Pues en un principio... Perdón. Uno podría decir que está bien. ¿No? Pues que nos quieran conocer, pero... Digamos que hay una parte oscura en el sentido de que... No nos quieren conocer para hacernos nuestros amigos, sino nos quieren conocer para también tener que vendernos, ¿no? Para tocarnos esa fibrita que nos hace consumir, que nos hace... Que nos hace... Sí, que nos hace también tan nosotros, ¿no? Que nos vincula tanto a nosotros, pero que también muchas veces es usado como un doble sentido, ¿no? Y pues todas estas plataformas gigantescas lo que están haciendo es como que... Alimentarse de toda la información que uno les da para que... También para que uno pueda estar más metido ahí, ¿no? Para... Ay, ¿qué más me gusta? ¿Qué sigo viendo? ¿Sí? Bueno, tener en cuenta esto. Listo. Entonces, yo creo que haré una breve introducción del ensayo y lo tocamos en la siguiente clase. ¿Sí? Bueno, el ensayo es un tipo de texto escrito en donde podemos hacer infinidad de cosas con la escritura, por decirlo así, en la que podemos analizar, podemos exponer, podemos dar un punto de vista sobre un suceso, sobre una situación de cualquier índole, donde también se nos permite dar nuestra opinión, obviamente. ¿Sí? Digamos que el ensayo es un texto de una u otra forma muy libre que nos permite hablar de lo que queramos. ¿Sí? Pero digamos que aunque se piense muy libre, también tiene como unas reglas, perdón, unas reglas, así como los signos de puntuación, como la ortografía, que nos permiten tener una organización, una estructura para entender las intenciones de lo que, de quién nos está escribiendo. ¿Sí? Entonces, las tres partes del ensayo son la introducción. ¿Sí? que en la introducción hacemos como un recorrido general de lo que vamos a hablar del ensayo, ¿sí? Como, por ejemplo, vamos a hablar, bueno, yo les cuento algo de mi vida personal. Bueno, sí, yo aparte de ser profesor y malabarista, ¿sí? Entonces, digamos que si yo fuera a hacer un ensayo de los malabares, entonces mi introducción sería, bueno, en este ensayo vamos a hablar sobre las diferentes formas de hacer malabares, los diferentes elementos que se usan, como las clavas, las pelotas, las pois, también vamos a hablar de la importancia de los malabares y el circo en el mundo, en la cultura y al final voy a exponer la importancia de los malabares en el desarrollo motriz de los niños y niñas. ¿Sí? Ahí, en esa introducción pude exponer de lo que voy a hablar, ¿sí? Lo expuse a grandes rasgos. ¿Sí? En el paso siguiente en el desarrollo ya voy a desglosar todo eso que dije en mi introducción que iba a hablar. ¿Sí? Entonces, ustedes ya hablé de mi introducción, entonces en la siguiente puedo exponer, bueno, primero hablaré sobre las clavas que es el juguete principal o el más conocido, estas tienen forma de botella y bla, 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 como segundo ya pasó otro párrafo, hablaremos de las pelotas que se usaban desde hace muchísimo tiempo, que antes se usaban frutas y eso, bla, 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 si, ahí, listo, ahí en el desarrollo yo voy a empezar a hablar de todo lo que quería hablar y en la conclusión voy a, eh, voy a decir en pocas palabras para qué hablé todo eso o cuál era mi intención de todo eso, ¿sí? ¿Qué es lo que recojo de todo eso que dije de los malabares y de la sociedad y del circo y todo esto, ¿sí? Digamos que es muy libre, ¿sí? Sí, 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 sí lo hago entender y se difiere, digamos, de un resumen a que el resumen está ligado netamente a otro texto, ¿sí? En cambio, digamos, el ensayo nosotros podemos usar muchísimos textos o también podemos usar cosas que nos dijeron, cosas de la vida diaria, de la experiencia, eso nos permite un ensayo. Eh, listo. Eh, bueno, de pronto en la guía si les aparece, si les preguntan palabras así textuales, como, bueno, el ensayo es generalmente un texto expositivo argumentativo, sí, es un texto escrito, ¿sí? Expositivo argumentativo, ¿por qué? Porque lo expongo un tema pero no se queda en la mera presentación de un tema sino que lo voy a argumentar, ¿sí? Le voy a dar un contenido, una base, una base creíble de lo que quiero hablar, ¿sí? No solamente voy a hablar de lo lindo, lo bonito que son las cosas sino voy a decir por qué son lindas, por qué son bonitas, ¿por qué me gustan? ¿sí? Como también lo estaba diciendo, también nos permite ir a diferentes fuentes que no tienen que ser solamente escritas sino también podemos ir a diversidad de fuentes de información, ¿no? Sí, bueno, ya eso eso les había hecho. Bueno, también nos habla mucho como del nacimiento de del ensayo como texto escrito, nos habla de que nace alrededor del siglo XVI en la época donde donde la gente se estaba preguntando venga, ¿cuál es el sentido de enseñar? ¿cuál es el sentido de aprender? Sí, también se estaban preguntando por la sociedad, por la ética como oiga, ¿será que esto no tiene cambio? Y bueno, sí, una época bueno, eso también lo estoy hablando muy de Occidente, muy de Europa, ¿no? Porque las cosas que pasaban aquí eran totalmente distintas, pero el sentir de esa época por allá era ese, se estaban preguntando por la humanidad, como venga, pero ¿cuál es el sentido de la sociedad? Sí, donde nace digamos la idea de la pedagogía, ¿cómo enseño? ¿para qué? Digamos que uno de sus principales exponentes es Michael de Montaigne, si no estoy mal, Montaigne era francés y y no es que él se sentara a decir voy a inventar el ensayo, sino que estas personas igual nombran a Francis Bacón, a Pío Baroja, a Jorge Enrique Rodo, a José Carlos María Tegui, que son mucho más contemporáneos, ¿no? si los vemos las fechas de nacimiento y de muerte son mucho del siglo pasado, en cambio si vamos a Francis Bacón y a Michael Montaigne, esos ya son del siglo del siglo 14, más o menos, ¿sí? Entonces, perdón, del siglo 15, 16, sí, porque ya está pasando, perdón, perdón, sí, entonces, no es que se sentaran ellos a escribir, a decir, voy a inventarme el ensayo, sino que en su comodidad, porque pues hay que denotar que eran personas que contaban con recursos económicos, ¿sí? Que vivían en una época donde pues aún existían las monarquías, entonces si uno tenía un buen apellido, ya consigo venía un estatus social, una comodidad, pues estas personas en su comodidad, bueno, lo digo porque me parece importante ese contexto, ¿no? porque cuántas personas pobres de esa época no habrán pensado muchísimas cosas, pero por el hecho de ser pobres no las tenían en cuenta, eso es algo personal, pero entonces estas personas como tenían los medios, también los conocía mucha gente, eran famosas, pues de una u otra manera hacían lo que quisieran, ¿sí? Pero también se escudaban, o sea, sin duda alguna, sin menospreciar el hecho, eran que eran personas muy inteligentes, o sea, leían, tenían la posibilidad de acceder a qué tal biblioteca, que no sé qué vaina sí, ¿sí? O sea, un capital cultural, lo que llamaríamos ahorita impresionante, entonces ellos se sentaron y lo que hacían era escribir, y escribían sobre temas, y los temas principalmente eran sobre la sociedad, sobre el rol del docente y el alumno, sobre cuál era esa relevancia, cuál era esa intención en la sociedad, para qué existían, y expresaban pensamientos, sus ideas, y las esbozaban en textos largos, en ensayos largos, y se empezaron a dar cuenta las demás personas que eran de la época de ellos, que también escribían, pero de otra forma, se empezaron a dar cuenta de que, uy, esta vaina es diferente, ¿no? Esto no es un texto científico, no es un texto que se refiera a hablar simplemente de un tema, sino que me está hablando de un significado inmenso totote, de unas sensaciones, de unos sentimientos, de unas emociones, ¿sí? De todas estas cosas que son trascendentales y que se vuelven importantes en el ensayo. Bueno, si gustan, bueno, ya hablamos de ese sentido, de esa esencia del ensayo. Entonces, para la próxima clase hablaremos de las características del ensayo, las partes del ensayo, la estructura y seguiremos pues con los otros temas que es el lenguaje, muy bonito, muy interesante y el de la literatura de medioevo. ¿Listo? No, no, no los molesto más. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuándo, cuando hay más clases de español? Permítanme, es que todavía soy muy nuevo, soy muy nuevo ahora, sí, o sea, me dijeron como que necesitamos un profe de español para dictar estas clases, ¿sí? Entonces, como que, pues, bueno, ayúdanos. Entonces, hasta ahora me estoy empapando de estos temas, pero igual siento que lo primordial es que estemos pendientes del grupo de WhatsApp. voy a agregar a las personas, voy a enviar la solicitud para que agreguen a las personas que hacen falta. Luego de haberlas ingresado, compartiré de nuevo los archivos, las guías para que las puedan resolver y asimismo voy a también a ponerles cuándo sería el siguiente el siguiente taller o la siguiente clase de español. ¿Sí? ¿Les parece igual? Sí, profe, porque si tenemos que entregar la guía el ocho, se supone que ya tenemos que haber visto pues todo, pero por realidad no se ha visto todo, ¿sí me hago entender? Entonces, pues, yo creo que hay más plazo para la guía y pues para empaparnos bien desde todos los temas como tal. Sí, sí, tienes razón y pues ese es un tema importante que pues que también voy a tocar, voy a hacerles llegar, perdón, voy a hacerles llegar sus inquietudes, permítanme en un momentico, no tengo un... Profe. Dime. Profe. Señor. Profe, la esa guía es que usted que está preguntando, yo ya la desarrollé y yo ya le mandé a la ley del grupo. Ah, listo, listo, bueno, eso también les iba a preguntar, pero no les pregunté. O sea, ustedes tienen otra persona que pues está al tanto de que ustedes reciban estos talleres, ¿no? Sí, o sea, como que organiza y... Sí, claro, la coordinadora, ok, entonces, yo también, señora, señor. Profe, y que y la y como la esa guía eso lo escaneé en forma en un PDF y yo y yo y yo se lo mandé al para que para que se lo envíe una de esas a Bogotá porque porque dijo la coordinadora eso que nosotros tenemos en plazo hasta o sea o sea o sea o sea para entregar las guías bueno eso es algo que tenemos que voy a tener que hablar porque pues si así me parece difícil que pues que tengan que entregar una guía cuando no han visto los temas si cuando no se han culminado y pues se es complejo completar algo llenar algo que uno no está no sabe eh listo veo hay cuatro manos levantadas eh María Fernanda te doy la palabra gracias profe profe que pena insistir tanto pues para que no se olviden agregarme en el grupo para que pueda yo desarrollar también mis guías y que también den más tiempo porque en verdad no hemos visto casi nada el tema y para entregarlas el viernes y sin saber bien del tema es como complicado ¿no? sí 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 los entiendo yo voy a hacer llegar esas esas inquietudes aquí las estoy agregando agregar personas al grupo cuando se entregarán guías eh cuando es la siguiente clase eh profe porque es que por lo menos miren a nosotros el el profesor eh nos dio unos horarios y por lo menos nos dijo eh bueno por ejemplo va a humanismo de tal fecha a tal fecha de español de tal fecha a tal fecha y así sucesivamente entonces es algo que o sea ya por lo menos digamos esta ya sería su última clase de español ya comenzaríamos era con otra clase con otra materia en serio porque a mí me dijeron digamos que hacen falta unas temáticas y pues me hubieran dicho bueno lo aborda en cuatro horas pero no me dijeron que dos horas una segunda claro entonces sí bueno voy a darle la palabra a David porfa David hola buenas noches profesor buenas noches David sí David Jaime de Cúcuta gusto sí señor coménteme bueno profesor bueno profesor lo que quería preguntar es lo que todos están preguntando yo por ejemplo ya yo desarrollé las guías porque pues yo este bajé todo por como le explico yo fui las mandé a imprimir y yo estudié ya las desarrollé pero entonces no sé cómo enviarlas porque a la profesora que se le enviaba este dijo que tenía que ser ahora directamente con ustedes entonces no sé listo listo entonces vuelvo y les repito o sea en este momento no puedo darles respuestas concretas porque no las tengo sí también estoy llegando y me estoy empapando de las cosas entonces cuál es mi lo que les propongo y es que en mi obligación mi responsabilidad va a ser hacer llegar todas estas inquietudes que tienen ustedes con relación a las personas que no se encuentran en el grupo de whatsapp también a cuándo que por favor puntualicen cuándo se van a entregar las guías también cuál es la siguiente clase digamos que vamos vamos en esas tres y la cuarta sería a quién y de qué forma se entregan las guías uy sí profe para saber o sea me gustaría saber a quién enviarle esas guías también o enviárselas a sumarse o enviarlas al grupo para que sumarse las vea sí sí déjenme déjenme por eso puntualizar igual la primer tarea vuelvo y se los repito la primer tarea va a ser agregar a las personas que están en ciclo 4 o sea están viendo octavo y noveno agregarlas al grupo y después de agregarlas al grupo ya yo voy a empezar a hacer las claridades de las de las otras tres cuestiones que me están planteando de cuándo se entregan las guías eh eh a quién y cómo y cuándo sería la siguiente clase ¿tienen alguna pregunta diferente a esta que necesiten que le haga al bueno a los coordinadores a a los líderes del equipo hola profe buenas noches hola yo eh profe yo tengo entendido pues la coordinadora de aquello para el casanare lo dijo y ella mandó un un whatsapp y dijo que en ese whatsapp podíamos enviar todas las guías todos los trabajos que nos han dejado eso fue lo que yo entendí y ella nos aclaró hoy no sé si los demás no han entendido o de pronto será diferente ok gracias joana y tú ya las enviaste es que yo tuve una confusión porque yo había hecho octavo y yo hice convalidación de octavo y noveno y pensé que haciendo esa convalidación quedaban décimo y once y hoy me aclararon y me dijeron que entrara a la clase y hiciera esa pregunta porque yo estaba haciendo los trabajos de décimo y once o sea las las guías todo eso entonces pues no he hecho la de octavo y noveno ok bueno yo creo que bueno eso sí eso sí toca preguntar eso sí ya es muy particular yo creo que eso ya tocaría preguntarlo directamente con los los bueno los coordinadores de 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 este de este bueno de este ejercicio de estos talleres si no 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 sabría cómo responderte ahí igual tú estás en el grupo Johanna si me habían agregado pero entonces la coordinadora me dijo que mañana me agrega otra vez al grupo y entonces mañana me pongo juiciosa y hago el trabajo que hay que hacer de octavo y noveno ok ok listo listo de una dale eh el luis alirio tienes la palabra sí buenas noches profe mi nombre es luis alirio soy de acá de la ciudad de pasto como se decía que esta guía tocaba entregarle el día 8 pues yo me puse en la tarea de irla desarrollando hay muchos temas de la guía en lo que he mirado que aún no tienen como esa respuesta en la temática que nos mandan o sea son preguntas que no salen en los temas entonces no hay problema si uno las averigua por otro lado para cumplir la fecha de entrega no no obviamente no pues yo creo que sí deben estar enunciadas o uno también debe interpretarlas en lo que dicen pero en lo que ya si en las guías les envían pero obviamente si ustedes no se sienten digamos que que digamos los completos como que no se convencen de mucho como se los está diciendo el texto busquen en otros lugares obviamente es mucho mejor como que rectificar como validar también esa información que nosotros creemos que es o que no es en otros medios no hay ningún problema obviamente ok profe gracias listo Mary profe mi nombre es Clara Castiblanco soy de Zamacoyacá y si ya hemos desarrollado si hay temas que no no están en lo que usted nos estaba diciendo ahorita pero igual los hemos buscado y los hemos desarrollado yo ya tengo desarrollado todo el texto ok listo listo propongo que digamos que para la próxima clase yo intento abordar los otros temas de una manera muy concisa y destinamos un tiempito al final del bueno del taller para resolver entre todas esas preguntas que se nos hayan nos hayan parecido difíciles o que no hayamos entendido ¿les parece? perfecto profe sí bueno muchas gracias David ¿tienes algo más que decir? Jaime bueno mientras que lo piensa tiene la mano levantada Samsung sma037 sí soy yo yo soy yo soy yo hola profe buenas noches buenas noches profe para aclarar es que la coordinadora de cada grupo ella sacó los grupos pues seleccionados ciclo 4 ciclo 3 y a cada uno le mandaban la información las guías se mandaron hace 8 días y el profesor antes de mandar las guías dijo que ahí se empleaba toda la información y referente a esa esa información se respondían las preguntas que el día que había clase por ejemplo hoy para ciclo 4 el profesor aclarara solamente las dudas de lo que uno tuviera ok entiendo si eso era lo que quería comentar que más de uno no tiene las guías las guías hace 8 días las mandó la persona que esté representando por ejemplo en este caso yo soy de Cundinamarca la representante es la señora Maribel ella mandó las guías y ella antes de mandar las guías dijo eso que había anunciados y había forma de cómo responder las preguntas listo listo entonces digamos que bueno Samsung perdóname no ¿cómo es tu nombre? Soreji listo digamos que lo que nos dice Soreji me parece importante y es que si tenemos alguna duda sobre las guías principalmente sobre si toca desarrollarlas o no sobre qué ciclo van y eso consúltenselo a sus coordinadores sí sí principalmente porque veo son varios lugares ya 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 señor me escuchan sí pero y otra cosa que me escuchan hola sí 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 te escuchamos hola me escuchan eh profe y por otra cosa que dijo que dijo la coordinadora eso que si nosotros respondemos todo eso para poder enviarlo si me entiende entonces entonces cuando yo duré casi como una semana desarrollando una guía entonces yo creo que la guía me quedaba bien entonces yo mismo lo mandé a la líder y a la coordinadora eso para que yo me maestro reviste la guía eso eso que como que me entiende entonces entonces pues por eso que yo creo que esa guía eso que usted no está no lo está preguntando yo creo que así me quedó bien yo creo ¿no? listo no pues si ya se lo enviaste a la coordinadora pues entonces esperar a ver qué dice ella pero pues sí yo creo que sí te quedó bien listo ok profe muchas gracias dale María Fernanda profe que pen otra pregunta yo soy de aquí de Moniquirá Boyacá pero en realidad no sé quién es la coordinadora mía la que está mandando los los guías de español creo ¿alguien en el grupo sabe? no sé si es coordinadora de Boyacá o será será la misma de de Boyacá Cundinamarca porque la la de Boyacá Cundinamarca es la señora Maribel Acevedo ella la coordinadora y ella la que está organizando los grupos por ciclos pues en realidad no sé porque no sé quién es mi coordinadora yo soy ya aquí de Moniquirá y no sé y tampoco sabía de lo de los grupos hasta ahorita fue que ingresé a la clase y me enteré que estaban las clases de octavo y noveno entonces yo pues yo conversaría le escribiría a la señora Maribel para preguntarle ella qué qué zona tiene porque yo creo que ella es de la zona de Cundinamarca Cundinamarca y yo creo que ella coge esa esa misma zona porque más de uno está preguntando quién tiene eso y ella la encargada claro Buenas noches compañeros buenas noches mire mi nombre es Julio César y yo aquí también yo de 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 Moniquirá lo que pasa es que la coordinadora llama Claudia Pisa y Claudita es la coordinadora y mi señora y mi señora Ángela Patricia también está en el grupo de coordinadores entonces comuníquese con la líder con la líder de la discapacidad que llama Claudia Pisa y mi señora Ángela Patricia Ángela Patricia y son los coordinadores oye si lo que le iba a preguntar yo lo que le iba a preguntar al profe perdón yo lo que le iba a preguntar al profe era que si de pronto estas estas clases pueden quedar grabadas y uno las puede buscar después porque por ejemplo ahorita hubo mucha llovina y todo y entonces no alcance casi a estar dentro de la clase compañero si si va a estar si va a estar grabada tranquilos nosotros les compartimos el link en los grupos de whatsapp perfecto compañero una pregunta cuénteme o sea que las guías que se envían que se envían ahorita se las envío yo a Claudita verdad eso perfecto perfecto ellas tienen una reunión mañana y todo el enlace es con Claudita hágale que ahí le colaboramos y ahí vamos a estar muy atentos a las clases y que nos sumemos y que saquen adelante bueno gracias compañero listo gracias nos podemos retirar una pregunta muchas gracias felinos si si ya se puede ya se ha acabado la clase ya se pueden retirar ya tranquilos a los que no tengan preguntas tranquilo dime si no no ya voy a mandar ese dato no se preocupen tranquilos yo los agrego si profe porque ya solo quedan dos días gracias listo bueno que estén bien que lo bendiga feliz noche muchas gracias a ustedes también chao igualmente bueno profe feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche ¡Gracias!